Arranca los competidores, la partida es algo lenta para el 7 y 1 Tiger, se queda en el último lugar, saltar rápidamente el ejempar Shibarri a tomar la punta, ataca por dentro Freedom Matters, se acomoda en el segundo lugar, en el tercero aparece Alabama Summer, en el cuarto está el ejempar Max Knockout, luego trata de movilizarse Hot Blooded, junto a él aparece por fuera Kui, en el penúltimo está Me and Mr. C, mientras que el número 7 y 1 Tiger está en la última colocación, Shibarri con Lionel Reyes está adelante, ventaja de dos cuerpos y un cuarto sobre Alabama Slammer, con Samuel Camacho Jr. que está en el segundo lugar, en 23-3 el primer cuarto de milla, en el tercero Freedom Matters con Edwin González, el cuarto es para Max Knockout con Junior Alvarado, luego trata de meterse Kui con Inoel Beato, en el antepenúltimo Hot Blooded con Miguel Vázquez, penúltimo para Me and Mr. C con Edgar Pérez, mientras que el 7 y 1 Tiger Companichie está en la última colocación, se defiende en la punta, el caballo Shibarri, Shibarri está adelante, Alabama Slammer en el segundo, Freedom Matters en la baranda, en el tercero, en el cuarto viene apareciendo Max Knockout, que pasó al tercer lugar, en el quinto aparece Kui, desde el fondo se acerca Me and Mr. C, hace lo propio del dos Hot Blooded que tiene problemas su jinete, y Unotiger viene pasando al penúltimo lugar, del primer último y escasamente unos cinco cuerpos, 47-4 para la media villa, por la parte externa Max Knockout está desplazando, ataca ahora el 8, Me and Mr. C por el centro de la pista, cuando ingresan ya a la recta final de Goffrinpar, se defiende Max Knockout, presiona el 8 por segunda línea y viene atropellando también Kui por el centro de la cancha, Me and Mr. C contra Max Knockout que se defiende, domina el 4, Me and Mr. C pegadito al baranda con el tendón, Me and Mr. C viene volando, ¡Ganó Hot Blooded por fuera, lo va a liquidar, ganó Hot Blooded! ¡Segundo mío Mr. C! ¡Qué clase de carrera del líder de la estadística Miguel Vásquez!